Ay Dios mío, tenía que mencionar mi nombre. Lo que se le nota a veces es que quizás si puede hacer las cosas y dar más de él, pero no le echa ganas y se le ve la hueva. La hueva que anda. Ahorita no es por nada, puede tener una hueva. No, yo estoy escuchando. Solo el hecho de no haber traído tenis, que todos andamos con él. Miren los poderosos. Vayan a ponerse. Entonces, sigamos. Sigamos. ¿Quién es Juan? Sí, porque vos... ¿Vos estás peor? Disculpa que en el combate yo di más de cualquier. Yo no podía hacerle cualquier deporte. Mirado. Todo puede ser así. Entonces, en el fútbol, como digo, si logramos recuperar y en estos entrenos de ahora no perdemos más a Choco y a Pei. En el fútbol yo siento que no podemos parar, porque allá en el fútbol es cuando todos tienen a Chele, a Henry, más o menos, y el diablo. ¿Pero quién es que van a la mayor parte? Es el... Perdón. Es el Chele y el diablo. Sí. Pero es que... No mucho, pero... Es el diablo, pero el diablo no habla mucho. Pero el problema del Chele, como lo repetimos, es que él cuando va perdiendo se descontrola. Igual que el diablo, el diablo lo descontrola. Todo eso lo vamos a usar nosotros. Y el diablo no le va a dar el Chele. Pero, ¿sabe qué siento yo? Que estamos fachonos nosotros. Que, por ejemplo, ayer... Ayer, ¿va? Estaba viendo yo que los quitamos así. Ha hecho... Vaya, entonces, la otra cosa... La otra cosa de lo siguiente, va. Hablando de nuestras virtudes. De nuestras virtudes, es que... Vaya, como decía, en el fútbol, ellos quizás podemos decir que están mejor preparados. Pero, acuérdense que pueden pasar cosas. Porque, por ejemplo, el equipo de paterna, que se miraba débil en los Juegos Olímpicos, y el equipo de paterna terminó ganando el equipo del diablo. Pero, ¿qué hizo paterna? Él se echó el equipo a Londres. Y, prácticamente, él se rebuscó y anduvo haciendo todo hasta que metía los goles. Entonces, la actitud, dar lo mejor de nosotros, cuenta muchísimo. Entonces, lo mismo podemos hacer. Aunque, digamos, en el fútbol ellos llevan la mayor ventaja. Pero, si nosotros damos todo lo mejor, nosotros podemos ganar a ellos. Vaya, en el básquetbol. En el básquetbol, ahí sí yo puedo ayudar un poquito más que en el fútbol. En el básquetbol, digamos, yo soy el diablo de allá. Nomás es que yo me voy a encargar del diablo. Yo me voy a encargar porque yo sé cómo... Sí, porque usted lo frena y los otros no van a poder. Entonces, entonces... Y paternos también lo vamos a entrenar para que sea para el diablo. Porque yo lo puedo... No, es que ahí sí. Ahí sí. Usted, cuando ya le mete coraje a eso, sí se ve igual que el diablo. Sí. En eso, pues. Porque el fútbol es el que tenga el más coraje del mundo, ¿no? Sí, es que para el fútbol yo siento que no... No sé, pero yo siento que en el fútbol... Es como... No, es como más fácil cuando uno vaya a andar dándolo todo, es más fácil una lesión que doblarse un pie. Porque cuando andas así, que te vas a dar todo, te vas a re-patear, defender, meter el pie, y todo. En cambio en el básquetbol, en el básquetbol es nomás de meterle velocidad, de meterle ánimo, de devolverse... Ajá, la puntería que es bastante... Necesaria. Sabe, sabe que no estaba viniendo. Pero no hay, no hay, no hay como tanta oportunidad, porque en el básquetbol no puede haber mucho contacto. Pero usted sí tiene puntería en el básquetbol, y ellos casi fallan. No, pero es raro que falle usted. Porque ahora está observando, y el diablo falla bastante también. A la par suya. Sí, pero el diablo, el diablo, si le pone la pila puede... Pero bien, vamos a ver... Porque ustedes le van a alguna la mente y ellos, no, yo lo desertaba así. Es que por eso digo, en el básquetbol nosotros... Vaya, yo me voy a encargar de pulir, de pulir a los que son más altos. Sí. Ahora este día, ustedes todos los pueden tratar de pulir, tanto en ataque como en defensa, porque en el básquetbol la altura es necesaria. Tanto para defender como para enfrentar. Y ya vamos a empezar aquí con la defensa, porque la defensa es básica. Y luego tenemos el ataque, que también si no hacemos puntos, defendemos, pero no hacemos puntos, al final ellos una que otra van a anotarnos, y nos van a terminar ganando, porque nosotros no estamos encestando. Entonces ahí sí estamos un poco mal. Ambos equipos, porque ellos tampoco llevan un encendador, así que digamos que es bueno. O sea, el diablo si se enciende, sí, porque el diablo... Pero hay que pararlo, porque hay que pararlo como sea. Marca personal. Y lo que fuera bueno hacer, que por ejemplo, cuando agarran ellos la pelota, cada uno de nosotros debería de irse y cuidarse a uno, porque para que ellos no tengan donde pasar. Ya vamos a hablar de eso en la marca personal. Ya vamos a hablar de eso en la teoría, porque en el básquetbol hay diferentes maneras. De estrategia y compañerismo, porque fíjense, y lo malo que tiene Miguel también, es que cuando él anda a eso, y no le gusta dar paz a los demás, porque no confía en los demás. Es que él se quiere lucir. Ajá, él se quiere lucir. Siempre hace esto, hasta con el fútbol hace eso. Sí, sí, en el fútbol hace lo mismo. Sí, bastante. Entonces, yo creo que estamos bastante parejos, pero yo creo que en el básquetbol... Bueno, del bóligbol no hemos hablado. En el bóligbol, como decimos, igual el chele es atlético, y el chele, para no perder, también se va a revolcar, les aseguro tanto como el diablo. Entonces, nosotros tenemos que igual. La paterna tiene que lucirse, porque físicamente el cuerpo de la paterna es para ser ágil, porque no está gordo. Pei, lamentablemente, le da lo friega. Ay, Cama. Le da no, pero... No, no sé. Pobre David. Mira, Cama dice que le da no, pero la gordura sí. La gordura le afecta a usted. Entonces, pero no, al final no importa ni eso. Es que es lo que yo le estaba diciendo, que no importa, le da no importa la gordura, los hechizos. Ay, le veo aquí en China donde decía, le va a la gordura. No importa. Yo he visto gorditos. Yo he visto gorditos. Ay, mire, chico. Para levantar. Acuérdense. Recuérdense. A mí me gusta callar bocas. En el bóligo, recuerda que tenemos a la espestella también, a la carne. Lo demostró allá en... Ganaron por ella la gallina. Si anda buena actitud. Ajá. Eso cuenta mucho la actitud. Tiene que andar al cien. Después de estar ánimos abajo llegó con una actitud bien diferente. Del suelo al cielo. Vamos a dar lo mejor de ella. Y ahorita ya está bien. Entonces, eh... A mañana va a dar todo. Estamos parejos. La va a dar toda ella. En todo. Pero lo que tenemos... Hay que ponerle dormir temprano. Recuerden, lo que tenemos que hacer es, por lo menos, asegurar dos juegos de tren. Dos juegos de tren. Y en ello tenemos que concentrarnos. Para el básquetbol, demos lo mejor para que sea nuestro. Y de ahí, entre el fútbol y el vóligo, a dar y a luchar lo más que se pueda, para poder ganar uno de esos también. Aunque nos gane en uno, pues, pero... Pues sí, pero si ganamos... No se puede ganar todo. O sea, son 120 dólares por cada juego. Si ganamos... Si ganamos dos... Si ganamos tres... ¿Cuánto nos queda, Catalina? 300... 325. 360. Ah, 360. Ah, que sí. ¡300! Si ganamos los tres, nosotros nos llevamos como equipo 360 dólares. ¿Qué pasa si ellos nos ganan uno? Entonces nos van a quedar 240 dólares. No nos alcanza para la comida. Pero es ganancia. O sea... ¿Qué pasa si nosotros ganamos uno y ellos ganan dos? Nosotros vamos, en lugar de ganar, nosotros vamos a perder 240. ¿Cuántos somos del equipo? ¿Cuántos somos del equipo? Como ocho. ¿Ocho? Ocho. No, 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 no. Ha caído ese desgraciado el diablo. El diablo. Sí, el diablo que ganan más hablando... Pero lo más importante es que jueguen todos en equipo... que sean... Sí... Valen 400 dólares mi dientes, pero no importa... lo puedes dejar. Entonces, no hay mucho tiempo, pero hay que hablar un poco de la... De la teoría. De la teoría. Otro punto, otro punto, ya que va a empezar con esto, mire, otra cosa muy importante, no se peleen entre ustedes mismos. Ah, no, sí, sí. No, no va a pasar. Vamos a ir a ver el otro equipo, vamos a ir a preguntarle. Escuchen, reglas principales del básquetbol. El básquetbol es un juego de equipo, se juega cinco contra cinco en la cancha. Ok, no hay negros o rojos. Es que los dos los anda el diablo, los dos. No importa, no importa. Defensa, tenemos la canasta acá, somos cinco en equipo, vamos a tener los postes que van al lado y sirven para defender cualquier tiro que ellos hagan a la canasta, ellos tienen que estar. Por eso digo, la altura es indispensable en este juego, tenemos a Faye, tenemos a Paterno. Entonces, ellos dos nos vamos a encargar de que abajo no pierdan ningún balón. Cuando ven un balón que rebote del arco, del tablero o de cualquier lugar o que hiciera un mal pase, asegurarlo, bueno, tenemos a Julio también quejado. Ajá, Julio, Julio, Julio. Tenemos la ventaja también de Julio. Tenemos que asegurarnos de agarrarlo con las dos manos, asegurarlo bien, alejarlo de nuestro rival. En básquetbol podemos mover un pie y dejar el otro como ancla. Media vez nos movamos los dos pies al mismo tiempo, estamos bien. Entonces, agarren el balón, lo protegen, pueden meter su cuerpo en el básquetbol, pueden defender hasta con un brazo, empujar aquí un poquito sin ser muy agresivo. Entonces, agarren el balón con las dos manos, lo protegen, pueden pivotearse y armarse para un lado o para el otro, si es el derecho que dejan como ancla y si no, con el izquierdo. Pueden moverse para un lado y para otro protegiendo el balón. Cuando lleguen ya a auxiliarlo, ya pueden salir por un lado o por el otro, o pasarlo si tienen seguro el palo. Ok, entonces, ustedes todos van a jugar como defensa, como poste, por la altura de ustedes. Entonces, lo primero es asegurar el balón a la hora de defender. Entonces, tenemos a Paterna y tenemos dos pies, y luego tenemos en defensa, vamos a tener tres manos. ¿Qué va a hacer? Uno protegiendo acá, otro al centro y otro acá. Entonces, tenemos los dos defensas y los tres que están, o sea, los dos postes y los tres que vamos a estar defendiendo todo alrededor. O sea, este, este, por ejemplo, viene acá y quieren hacer un tiro de tres, viene este y corre rapidito a defender acá. Y si este tiene más posibilidades para que este no se mueva y pellea, entonces viene este y defiende para este lado. O si este llega aquí, este es lo que tiene que ser, buscar aquí por si rebota. Sí, podría ser, pero acuérdense que la distancia que tienen que recorrer para cubrirlo, es mucho. Entonces, de preferencia, vaya así, este tiene que estar pendiente, caje siempre, porque vaya, aquí va a estar un atacante. Acuérdense que ellos van a hacer cinco que van a estar atacando. Entonces, pueden tener otro acá, y si este corre por acá, entonces está dejando prácticamente a este. Entonces, si le dan el pase a este, y este se la regresa a este, y este ya corrió, entonces, este va a estar libre para hacer un tiro de tres. Entonces, todo eso tenemos que ir, tenemos que ir viendo. Lo mejor es que el defensa este se corra para tratar de bloquearlo, si hace el pase, se regresa rápido a su posición, y este puede cubrir, si este corrió por acá, entonces, este puede venirse un poquito abajo para estar pendiente de cualquier rebote. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!